Tres Supongo cantinas En ambos escenarios La voz Que marca historia Vamos y sauguitas Quien me ha elegido para yo ser cantante Para ser folklorista, para llevar mensaje Traigo alegría a través del guayno Y canto las canciones que nacen del corazón Y yo voy recorriendo por muchos lugares Y yo voy conociendo nuevas amistades Conozco el centro, conozco el norte Conozco el sur y todito mi perú Quizás sea destino Quizás sea Dios que me ha elegido para yo ser cantante Les canto las canciones con alma, vida y corazón Para ti Perú Gracias Desde julio Para la costa La sierra y la selva Vamos, vamos, vamos y sauguitas Sigue cantando Subo al escenario rodeado de luces Con blusa hermosa, falta de brillantes Y olvido de todo, hasta de las penas Canto las canciones que nacen del corazón Solo soy una cantante Solo soy una cantante que canta yo las canciones Yo no tengo ambiciones de conquistar tu corazón Solo soy una cantante que canta yo las canciones Yo no tengo ambiciones de conquistar tu corazón Perú Señoras y señores De aquí está esta mujer Que nació para triunfar Y saurita de los Andes Y los brazos arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Los brazos arriba De aquí, pacha, de aquí, pacha De aquí, pacha, de aquí, pacha Legales del Perú Uno y dos Uno y dos Los pasillos legales Eso, eso sí ¡Sí, sí! Vamos, mil amores ¡Ajá! ¡Woo! Eso, eso, eso Eso sí Vamos, señoras, lindas ¡Ale, dale! Deje a mi casa, deje a mi madre, mi juventud Me despreciando Por el amor de aquel hombre Míralo como me ha bajado Me abandonó Ay, con mis hijos Ahora soy padre soltenera Y aquí, allá, todos me miran Todos me dicen Madres solteras No he cometido ningún delito No me avergüenzo yo de mis hijos Señor divino, cuida mis pasos Guía mis pasos por buen camino Y con sentimiento y amor Para todas las madres solteras de todo el Perú ¡Arriba la mano, las mujeres! ¡Eso! Así, 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 así Y los papás solteros No he cometido ningún delito No me avergüenzo yo de mis hijos Señor divino, cuida mis pasos Guía mis pasos por buen camino ¡Vamos ahora! Lucharé yo por mis hijos Trabajaré por mis hijas Nada, nada de ello falta Todo, todo, ellas tendrán Goza, goza con mujeres Disfruta de tu juventud Ojalá un día recuerdes Dice que eres padre de mis hijos ¡De ti! ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras, solteras, solteras! ¡Y los solteros! ¡Arriba las manos! ¡Solteros, solteros, solteros! ¡Ajá! ¡Y los sacolargos! No han venido, se han quedado en casa ¡Sigue, sigue, 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 sigue! En el escenario Y Saurita de los Andes ¡Vale! ¿Cómo baila la gente? ¿Cómo baila el público? ¡Se llena, se llena! Y dice Paloma blanca, tal casada Aquí has venido de tan lejos Paloma blanca, tal casada Aquí has venido de tan lejos ¿Ahora qué dirá tu madre? Al verte en brazos ajeno ¿Qué dirá tu madre, tu padre? Al verte en brazos ajeno ¡Ajá! A mi corazón me le debes un dos mil quinientos suspiros A mi corazón me le debes un dos mil quinientos suspiros Si alguno de estos apagas Enseñame tu recibo Si alguno de estos apagas Demuéstrame tu recibo ¡Eso! ¡Recibo! ¡Recibo quiero, compadre! ¡Recibo! ¡Ahora! ¡Recibo! ¡Recibo te voy a dar y saurita ¡Las palmas allá arriba, chicas! ¡Eso, brazos allá arriba! ¡De aquí, pacha! ¡De aquí, pacha! ¡De aquí, pacha! ¡Baila! ¡Osa! ¡Las palmas allá arriba, chicas! ¡Que arriba, nuestro Perú! ¡Eso! ¡Des el sur! ¡La pequeña Roma y América, Juli! ¡Y saurita de los Andes! Mucho cuidado, paisano No juegues con los sentimientos ¡Escucha! Mucho cuidado, paisita No juegues con los sentimientos Cuidado que una de ellas Acabe con tus ilusiones Cuidado que una de ellas Acabe con tus ilusiones ¿Cuál de ellas se la hizo ahora? Decida, tu vida No quiero que sufran más tarde Escucha mis consejos Trata de buscar la felicidad Decida, tu vida No quiero que sufran más tarde Escucha mis consejos Trata de buscar la felicidad ¡Baila! ¡Y las palmas arriba! ¡Y todo el mundo decimos! ¡Eso! 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 ¡Buena, mira! ¡Gosa, goza!